Música Que paz siempre al saber que es claro de Dios Desde que te di a los ojos Y en mi ancian Dios te llaman El amor que hoy te prometo Que bueno es tenerte ser al Poder confiar en la fuerza de tu amor Y en la voz por la fuerza de tu amor Y en mi dos unidos por siempre Con el Señor, Señor y su orgullo Dispuesto a sacarlo todo Por ti no hubo el signo de ti Mucho habrá que vencer En el tiempo que Dios nos dé Una vida no es una manera Para un hijo sí Con la confianza que tenemos Sabemos que los sueños no alzarán Música 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 Música